La historia que ustedes van a ver transcurrió en un pequeño pueblo donde fui comisionado en los comienzos de mi carrera. Fue en una tarde de enero cuando Daniel Moore abandonó una reunión de amigos para encontrarse con Lilian Marken, su novia. ¿Qué tal, hermanita? ¿Estás cansada? No, estoy bien. Entremos. ¿Estás cansada de con tu novio, Lilian? Sí, viene a buscarme. Debe ser Daniel. Voy a recibirlo. ¡Gracias! 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 Miren, muchachos, lo que pesqué. ¡Estás malicito! Te quiero. Te quiero como nadie te podrá querer en el mundo. Eres la estrella que alumbra mi existencia. Esta es la oportunidad, ya que estamos los dos solos para decírtelo todo. Creo que nunca estuve enamorada de ti y que me equivoqué al entablar un noviazgo contigo. Eso es todo. No quiero verte nunca más. Y pensar que yo fundé todos mis esperanzas en ti, y ahora me revela la más cobarde, ¿verdad? Con arte, Lilian se alejó del lugar. ¡Suscríbete al canal! Esa misma tarde, William Stewart llamó a su esposa por teléfono. Le hizo saber que esa noche no iría a cenar. Hola, querido. ¿Soy puntual? El paseo de Lilian y William no terminó bien esa noche. William se pasó de la cuenta y su compañera tuvo que traerlo. En cuanto se conoció la nueva, fui enviado a investigar el caso junto con mi ayudante Johnny. Mi primer paso fue interrugar al hermano de Lilian. Este no lo había visto desde el día anterior con que ella saliese con su novio. ¡Gracias! 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 Y así comenzó nuestra rutina. Visitamos los lugares donde ella frecuentaba. En su escritorio revisó prolijamente todos sus papeles, pero no aportaron nada nuevo. Al observar de repente el de su jefe, vi un guante de mujer y dos vasos de whisky. Eso me llamó la atención. Algo raro había en ello. Aún no sabía qué. Seguiría investigando. De pronto, tuve una corazonada. Y esta se cumplió en una forma de lo menos imprevista. Y esta se cumplió en una forma de lo menos imprevista. Este compañero, esto me probaba que debía de existir alguna relación entre un lugar y otro.